En vivo e indirecto con los protagonistas, oro que suma, uno de los grandes cartas que además tenía Chile en karate, Rodrigo Rojas, el Rorro, como lo conocen, con oro, además le ganas a Brasil, más 84, Rodrigo? Más de 84 kilos, exacto. Bien, ah? Sí, sí, feliz, feliz de poder revalidar el título que venía de Cochabamba, tenía que revalidarlo, ya ahora ya un poquito más relajado, la presión fue dura, yo diría que uno de mis torneos más difíciles que he tenido por la presión, por toda la antesala que hubo, pero bien, ahora ya más relajado y contento. ¿Cómo ha sido el combate? La verdad es que entré medio lesionado, no sé si tengo fractura o no, pero en el pie trasero, entonces tuve que acomodar mi estilo de pelea por el dolor que tenía, afortunadamente se dio bastante cómodo para mí, el competidor es tremendo competidor, pasó arriba y tuve que remontarla, pero nada, se dio todo justo como lo habíamos planificado, así que contento de poder llevarme la medalla de oro. Te digo las proyecciones, se nos señalaba el técnico, uno de los técnicos nacionales, se apunta a tener a lo menos cuatro preseas en estos Juegos Sudamericanos de Asunción. Clarísimo, y si no podemos tener cinco, de verdad que venimos en un tremendo nivel, el trabajo en conjunto del Comité Olímpico, la Federación y los Deportistas y la Unidad Técnica ha sido increíble, de verdad que creo que tenemos el mejor nivel a nivel panamericano, ya lo demostramos en equipos en el campeonato panamericano específico, así que no podemos esperar menos que cuatro o cinco preseas de oro aquí en los Juegos Sudamericanos. Tengo toda la fe en mis compañeros, sé que son tremendos competidores y están en un tremendísimo nivel, así que vamos mañana por los oros. ¿A quién le dedicas este título? Ustedes están viendo en Chile por el CDO, aproveche. Sí, bueno, a mi familia, a mi polola que está aquí, me vino a acompañar, que ha sido un tremendo apoyo en estos últimos tiempos que ha sido difícil, a mi familia y a toda la gente del karate, que invitar a los niños que se acerquen, que conozcan este lindo arte marcial, que tiene mucho más allá de la competencia, entrega lindos valores y podamos hacer crecer todo el deporte no convencional en Chile, no solo el karate. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rorro. Un abrazo. Gentil. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.